Bueno, bienvenidos y bienvenidas al tutorial en español de CheeseCutter que es un tracker para formato SID de Commodore 64 para PC Para entender mejor este tutorial, conviene que conozcas ya de antemano lo que es un tracker Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco la interfase Primero, arriba a la derecha tenemos la tabla de instrumentos Acá es donde vamos a escribir los parámetros de cada instrumento Acá tenemos la tabla de acordes Después debajo tenemos la tabla de ondas o wavetable Después tenemos la tabla de pulso o pulstable, la tabla de filtros Y acá una tabla de comandos u efectos A la izquierda vamos a encontrar donde están los patterns o secuencias Los patterns o secuencias son listas de notas con efectos que se reproducen a determinada velocidad Esto es lo mismo que cualquier tracker Para moverse entre las distintas partes de la pantalla pueden usar el mouse O presionar la tecla Alt junto con la inicial de la tabla a la que quieren ir Alt F, Alt M, Alt I para el instrumento Siempre que necesiten ayuda pueden presionar F12 Y les va a dar una ayuda específica Y presionando F12 de nuevo les va a dar la ayuda general Para salir de la ayuda presionen escape Ni bien abrimos cheese cutter Lo que más confunde es que no hay donde escribir notas Porque la secuencia creada por defecto no tiene filas Como ven acá no tiene filas Entonces lo primero que vamos a hacer es agregarle filas A esta secuencia que es la primera que es 00 Para agregarle filas lo primero que vamos a hacer es ir al pattern Hacemos clic acá Por defecto no nos va a dejar agregarle filas Porque acá nos posiciona para editar el número de secuencia Entonces para que nos permita editar las filas de notas Presionamos F5 Con F5 cambio el modo De editar el número de secuencia a editar la fila de notas Entonces lo que voy a hacer es apretar Shift Enter Para agregar 16 filas rápidamente Entonces si quiero borrarlas Apreto shift suprimir O delete según el teclado que tenga Si quiero agregar de a una presiono shift insertar Muy bien Vamos a dejar la secuencia que tenga 16 Ahí está Ahí tiene 16 lugares Contando del 0 al 15 Entonces ya tenemos nuestra secuencia creada Como ven cuando el programa comienza Lo que hace es ponernos la misma secuencia repetida 3 veces Nosotros acá tenemos 3 canales Que son representados por cada una de estas columnas Lo que hace Shift Enter es copiar esta secuencia En los 3 canales Entonces lo que vamos a hacer es apretar F7 F7 nos va a mostrar la order list O lista de orden de cómo se ordenan las secuencias Entonces la secuencia 0, 0, 0 Lo que vamos a hacer es dejarla libre No la vamos a utilizar la vamos a dejar como secuencia vacía Entonces vamos a poner en el canal 1 vamos a escribir secuencia 1 En el canal 2 vamos a escribir secuencia 2 Yo ahora me estoy moviendo con las teclitas de dirección del teclado Y en canal 3 vamos a poner secuencia 3 Ahora apretamos de nuevo F7 Para ver las secuencias, el contenido Bueno, como vemos no tienen contenido Esto ocurre porque creamos secuencias nuevas Y las secuencias nuevas no tienen contenido Entonces lo que vamos a hacer es copiar el contenido de la secuencia 0, 0 Pero que la vamos a dejar como modelo Para cada vez que yo quiero crear una secuencia nueva Bueno, entonces apretó Alt A Le pongo, quiero copiar la secuencia 0, 0 En 0, 1, ¿no? Entonces me va a copiar La secuencia, el contenido de 0, 0 Todas las filas que yo creé Me la va a copiar en 0, 1 Entonces yo de nuevo agarro acá Y hago lo mismo con los 3 Entonces ya tengo mis 3 secuencias independientes Y si quiero agregar más secuencias Voy de nuevo F7 Me posiciono sobre el canal Y presiono Control Insert Y eso agrega una secuencia nueva abajo Después yo tengo que ponerle el número, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que esta sea 4 Bueno, ahí le pongo 4 Lo mismo puedo hacer acá Después hago 4, 5 y 6, por ejemplo, ¿no? Apreto F7 de nuevo Y ahí tengo mis Entonces ahora nosotros tenemos nuestras 3 secuencias creadas Y lo que vamos a hacer ahora es agregar notas Nos aseguramos que estemos en el modo de agregar notas Acuérdense, apretando F5 Entonces tipeamos Como con cualquier tracker C, D, E, F, G, A, B Que sería do, re, mi, fa, sol, así, ¿no? Otra cosa que tengo que explicar de las secuencias Que esta letra A0 Que aparece al lado del número de secuencias El número de secuencias es 0, 1 La letra A0 significa transposición A0 significa que no hay transposición Entonces si yo quiero transponer Pongo A1 Y ahí me la sube a un semitono Quiero subir los dos semitonos a 2 Y así Y si yo le pongo 8 Lo que hace es mantenerme la transposición Que traía desde el pattern que reprodujo anteriormente O sea, el pattern que reprodujo antes Me mantiene la misma transposición Ahora lo que vamos a hacer es reproducir esto que escribimos Para reproducir Con seguimiento Presionamos Shift F2 Muy bien Para detener la reproducción Presionamos F4 El SID por defecto lupea Bueno, como el SID es un chip de síntesis Por lo tanto los instrumentos son parámetros Que le dicen al chip Qué sonidos tiene que generar Entonces acá no se utilizan Ni sampleos Ni archivos de sonido Entonces vamos a tener que ingresar esos parámetros Para decirle exactamente Qué sonido queremos generar Bueno, entonces vamos a ver Cómo generar nuestro primer sonido Nuestro primer instrumento Lo que vamos a hacer Es ir a la tabla de instrumentos Y lo primero que vas a notar Es que todos los números en cheesecatter Están en formato hexadecimal Para algunas personas puede resultar bastante incómodo De hecho es bastante incómodo Pero no es imposible, digamos El hexadecimal es lo mismo que el decimal Pero la diferencia es que en vez de tener 10 valores posibles O sea, del 0 al 9 tengo 16 De 0 a F Entonces 0 hexadecimal es lo mismo que 0 decimal Y así hasta el 9 Y 10 decimal es A En hexadecimal Y así sigo el abecedario hasta F hexadecimal Que es lo mismo que 15 decimal Esto permite ahorrar espacio en pantalla Porque usando un solo carácter Puedo introducir 16 valores distintos La lógica de esto es que el chip seed Recibe valores de 8 bits Que se dividen en pares de 4 bits Y 4 bits permite representar 16 valores distintos Pero este tema excede el alcance de este tutorial Las primeras dos columnas de números son Ataque Decaimiento Sostenimiento O sustain Y release O sea, en estas dos columnas estos 4 valores Son ADSR Para quienes sepan de sintetizadores Esto no es nada novedoso Sostenimiento o sustain Es un parámetro de volumen Mientras que los otros parámetros Son de duración Sustain es el volumen que va a tener nuestro instrumento Y es el primer valor de la segunda columna Preferentemente es el primer valor que tendríamos que ingresar Porque comanda todo el resto Pongámosle el valor máximo Que es F Después vamos a Ataque Que es el tiempo que va a tardar en ir Del volumen 0 al volumen máximo del instrumento Si queremos hacer un instrumento Por ejemplo de percusión El ataque es mejor dejarlo en 0 Porque es un instrumento que comienza rápidamente Si queremos hacer por ejemplo una flauta Que empieza suave y aumenta de volumen Le ponemos un parámetro mayor Por ejemplo un 8 Acá le vamos a poner un 2 Es una cosa intermedia Después el decay o decaimiento Es el tiempo que tarda En pasar del volumen que deja el ataque Al volumen de sustain Siempre el ataque deja un poco más volumen Que el que definimos en sustain Bueno acá vamos a ponerle otro 2 El release es el tiempo que tarda en pasar Del volumen de sustain a volumen 0 Que es cuando la nota se suelta O se le da un comando de fin de nota Acá le vamos a poner un 6 Bueno las siguientes columnas son parámetros más avanzados Que no voy a explicar ahora Así que vamos directamente a la última Esta columna es un pointer o indicador A la tabla de ondas o wavetable Para hacerlo más didáctico voy a ingresar el valor 5 Entonces me traslado a la tabla de ondas Y voy a la fila 5 Acá voy a definir Qué tipo de onda quiero Los tipos de ondas son 4 Tengo onda triangular Cuyo valor es 11 Diente de sierra Cuyo valor es 21 Pulso u onda cuadrada Cuyo valor es 41 Y ruido con valor 81 La columna de la izquierda Es la altura de la nota Que quiero que transponga Yo por ejemplo quiero que suene Exactamente la misma altura de nota Que escribí en el pattern Entonces lo voy a dejar en 00 Si yo quiero que lo transponga a dos semitonos Le pongo un 2 Dos semitonos hacia arriba Si quiero que lo transponga a una octava completa Le pongo C Entonces ahora como yo quiero que no transponga nada Lo dejo en 0 Entonces lo que vamos a hacer Es utilizar la forma de onda más sencilla Que es la de triángulo La 11 Bueno entonces le tengo que indicar a la tabla Que se tiene que detener el programa Para eso escribo 7E Lo que hace esto es indicarle que se quede en esta fila Que no avance Porque si yo lo dejo que avance Va a seguir reproduciendo todos los programas que tengo abajo Los demás programas van a corresponder a distintos instrumentos Bueno entonces ya tengo todos los parámetros ingresados Tengo la forma de onda Entonces lo que tengo que hacer ahora es reproducir Volvemos a reproducir con Shift F2 Bueno como vemos Ya tenemos un sonido básico que estamos reproduciendo Bueno entonces ahora vamos a crear otro instrumento Usando otra forma de onda que es la onda cuadrada Esta forma de onda es la vedette del SID Y es la que le da su sonido característico Porque este chip a diferencia de otros Tiene la posibilidad de ir modulando la forma de onda cuadrada Y crear barridos o sweeps Que hace que uno inmediatamente distinga la música de Commodore 64 Con respecto a la música hecha para otras computadoras o consolas de la misma época Entonces vamos a ir a la segunda fila de la tabla de instrumentos Y acá ponemos el valor máximo Lo demás lo dejamos en cero porque no nos interesa Ahora vamos a editar la sexta columna Que es el pointer o índice a la tabla de pulso Aquí ponemos cero uno Porque siempre el cero cero conviene dejarlo sin usar Luego vamos a la última columna y ponemos siete Que es el índice a la tabla de ondas De paso en descripción ponemos onda cuadrada Vamos a la tabla de ondas Y en cero siete configuramos una onda cuadrada Cero cero en la primera columna Y cuarenta y uno en la segunda Luego Siete E para que se detenga en la fila anterior Entonces vamos a la tabla de pulso A la fila cero uno Que habíamos configurado antes Ahora viene una parte un poco más complicada Lo que se hace en esta tabla Es introducir un mini programa Que va sumando valores a la onda cuadrada Para que vaya modificando su sonido en el tiempo La primera columna representa la duración Y si quiero que sume o reste valor La segunda columna representa Que valor quiero que sume Y eso modifica la velocidad del cambio Que se percibe de forma auditiva La tercera columna es el valor inicial Y la cuarta columna es A que fila quiero saltar Después de ejecutado este mini programa Si ingreso 7F El programa se detiene Todos estos valores Están en la guía de CheeseCatter Que van a encontrar en el link Que voy a dejar en la descripción del video Entonces vamos a ingresar 60 de duración 10 de velocidad Dejamos 00 de valor inicial Y si quiero que continúe con el valor Que venía desde un programa anterior Ingreso FF Pero ahora lo voy a dejar en 00 Y después le decimos Que se detenga con 7F Entonces para ver como suena Nuestro nuevo instrumento Vamos a dejar una sola nota En nuestra secuencia Con el instrumento 01 Ahí edito la secuencia Dejo el instrumento 01 Y borro todo lo demás Ahora voy a presionar Shift F2 para reproducir Bueno entonces como pueden apreciar Ya tenemos nuestro sweep Si quiero agregar más notas Y que continúe en el barrido Tengo que usar Tie Notes O sea que ligue o arrastre notas Esto se logra Una vez que escribí las notas Voy con el cursor encima Con el cursor encima de las notas Presiono la tecla coma Si las quiero ingresar directamente Ligadas Mantengo Shift apretado Y escribo la nota Cada vez que tengo un sonido molesto Que se queda reproduciendo Presiono F4 Y para el sonido Bueno entonces Para ver el efecto que genera Presionamos F2 Shift F2 Entonces ven como Me reproduce las notas Con barrido Si yo quiero detener Ingresar un fin de nota Presiono 1 El 1 me escribe un fin de nota Muy bien Entonces acá puedo jugar Por ejemplo con el Release Y darle un Release más largo Ahí está 1-8 Bueno Por lo menos Esto es lo básico Espero que les sirva Después más adelante Quizás haga algunos tutoriales Con algunas cosas más avanzadas También hay mucho Que pueden investigar por su cuenta Y realmente Una vez que agarran el programa Que le toman la mano Después van a poder investigar Muchísimo más Y crear sus propios estilos Sus propias técnicas De cómo utilizarlo Porque en realidad es muy flexible Así que me despido por esta vez Y nos veremos En un próximo tutorial